¡Hey! Aquí hay un nuevo vídeo y estamos jugando con... ¿Cómo se llama esto? Ni sé cómo se llama. ¿Ah? ¿Aria? ¿Paria? Bueno, pues este juego Paria que no sé cómo se llama, nunca lo he jugado en mi vida. Es de terror, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos con la amiga Socorro, que no se oye, por cierto, pero... Ella, a ver... ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Es la puta esta? Bueno, pues ella es la amiga Socorro. ¿Sos yo la amiga Socorro o qué pedo? Bueno, pues empecemos en este gran vídeo de Flipaz. ¿Pero de qué trata? No sé, nunca lo he jugado. Yo a... ¿Yo las tengo que matar o qué pedo? ¿Solo matarlas y ya? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Que me está matando! ¡Tío, tío! ¿Dónde estaba? Pero, ¿dónde estaba? ¿Te mató? Por acá, mira, salen dos círculos. Las tengo que matar. ¡Mierda! ¡Os maté! ¡Mira, maté! ¡Ay, ay! ¿Con qué es? Yo soy la asesina. Ok, pero... Este, me está saliendo fuego por los pies. Yo soy la matona. O sea, esa vieja, ¿cómo que hay mal? O sea, pero ustedes no me ven a mí. Verga, ¿cómo me mató? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se convirtió en... ¡Ah! O sea, ya está la otra teporocha. ¿Qué cojones? O sea, como ella sí me ve y yo a ella no la veo. Ahora, yo soy el área. Y vos está ahí en la cueva, por lo que veo. Dafa... Yu está escondida. ¿Estás escondida? ¿Qué? ¿Cómo me mataron tan rápido? ¿Ya acabó? Pero yo estoy en... ¡Ey! Bueno, chicos, aquí seguimos con este juego tan de putísima madre. Se llama la paria. O sea, pero ¿por qué se llama la paria? No entiendo. ¿Qué significa paria? O sea, como que no tiene significado. O sea, y yo ¿por qué me mató? La amiga y la... Y la bati... La batidora nos... Anda muy de loca por toda la ciudad. Buscando plus. Es que la tienda especial de juegos la abren hasta a las 11. Esa perra, como la odio con todas mis fuerzas. O sea, como no se muere en la vida real. Era vos, con que era Yu. Ahora... Ahora yo me tengo que esconder de vosotras. Esa perra, que me matan. Desgraciada puta esa. Vos que se cree. Ah, pero yo ahora soy la que mata. Este fue... No me viste. Entonces este fue el que sacaron en Halloween. No mames, yo lo anduve buscando. No me viste. Pues algo. Sí, lo quería jugar y nunca lo encontré. No sabía como se llamaba. Desgraciada. Y por eso nunca lo encontré para no buscarla. Y yo dónde está. Nunca. Pues no tiene nada. Dice que es pobre. O sea, Yute por ocho del culo. A ver, amiga. A ver, amiga. ¿Dónde está? What are you doing? Hay que escondernos de esa pendeja. Ah, sí. También la podemos matar. Ay, mira, ahí está, ahí está. Matarla. Jun muerta por lo que ve. O sea, ahora vos es la paria. Ah, maldita. Ah, maldita. No. Me dio tiempo de girar. Ahora Yu se va a morir. ¿Por qué, Vigela? Novi fue eliminado. Ya, ya no te puedo, ya no te puedo, ya no puedes jugar. Dime dónde está. Adentro de dónde. Pero, pero no estaba adentro, andaba en las orillas. Pero ahí no puedo usar el arma o sí. Dime si voy por dónde está ella. Es que es bien tramposa. Se queda ahí adentro. ¿Por dónde le llevo? Es otra. Otra puesta. ¿Por dónde está? Es que así, ¿cómo no va a ganar si se la pasa adentro? Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por ver este video. Y eso que flipas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!